Eliminar la violencia al interior de la policía es el objetivo de la institución para detener y prestar una mejor sociedad y así que el índice de violencia contra las mujeres en sus diferentes facetas pueda disminuirse. Para ir cambiando, modificando este problema que tiene la policía básicamente, que esto en realidad repercute en lo que es nuestra sociedad y nuestra comunidad. El proyecto enmarca la participación de la policía de Nicaragua que en su sistema y implementó este mecanismo que obtuvo grandes resultados, disminuyendo gran parte de la violencia registrada en su país. Ha resultado muy positivo, han hecho un trabajo específicamente de género y violencia al interior de su fuerza y ha habido muy buenos resultados, ellos tienen casi un 30% de mujeres al interior, que ha ayudado bastante a que se pueda mejorar la calidad de servicio. Asimismo la cooperación alemana coadyuva este proyecto que se espera sea beneficioso para el país en su conjunto. Estamos apoyando a esta iniciativa de la policía nacional que se dirige primero hacia dentro de la policía, hacia el tema de violencia contra mujeres en la policía misma. Esto está establecido en el reglamento de la ley 348 en su artículo 15, donde refiere que los ministerios de defensa y de gobierno implementarán programas y acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres dirigidos a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana.